En la estela de esa luz viaja un nuevo amanecer El anhelo de yacer sobre el viento El frescor de tu callar y la promesa de otro sol Algún recóndito dolor que se asomó para charlar Enseguida entiendo lo que hacer Las heridas son la fuente de saber De dónde bebo es lo que vine a hacer En mi humilde confusión, multitud de voluntad Progenérgica la voz que no espera Y sé que siempre ha sido así Que esta ser es ideal Cada día quiero ser un alma nueva Enseguida entiendo lo que hacer Las heridas son la fuente de saber De dónde bebo es lo que vine a hacer Panorámica visión del mar Que se abre Panorámica visión del mar Que me abre Panorámica visión del mar Que se abre Panorámica visión del mar En la estrella de esa luz Viajan ansias de querer Ahora brilla una ciudad más ligera Y sé que siempre ha sido así Que esta ser es ideal Cada día quiero ser un alma Enseguida entiendo lo que hacer Las heridas son la fuente de saber De dónde bebo es lo que vine a hacer De dónde bebo es lo que vine a hacer De dónde bebo es lo que vine a hacer De dónde bebo es lo que vine a hacer De dónde bebo es lo que vine a hacer